Por cierto, los campesinos del Catatumbo llevan 50 días de paro y bloqueos. El Senado trata hoy esta crisis. En una sesión donde van a participar los ministros del Interior, también el de Agricultura, el de Defensa, entre otros tantos. Un mes y medio después, la lucha campesina en el Catatumbo se mantiene y el gobierno aún no resuelve la situación social. Según los labriegos, la represión de la policía es cada vez más fuerte y ahora los periodistas también son blancos de la Fuerza Pública. Me dispararon directamente una granada de aturdimiento. Si no es por el chaleco, creo que me puede quemar. Creo que tengo un dedo dislocado. Le rompió el chaleco. La represión ahí, el desmán de fuerza. Directamente las personas me están disparando como es debido a que está a 45 grados de altura. Están disparando directamente, no importa la cercanía. Según los líderes campesinos, el bloqueo de las principales vías de esta zona del país andino se mantiene y la Fuerza Pública está volviendo a disparar armas de fuego. Por artefactos que lanzan la policía, como las llamadas recalzadas, en las que las llenaban de alambre picado, de canicas y de otras puntillas y otras cosas. Ante la gravedad de la situación, en el Senado se ha citado a una sesión de control político de alto gobierno. Para algunos congresistas, el descontento social deriva de la necesidad de cambios de políticas que obligan a los campesinos a salir a protestar. Sobre la política de seguridad, sobre lo que se ha hecho para atender el paro, cómo van las negociaciones, sobre el tema de la política de sustitución de cultiva, los temas que preocupan a la gente y que se repiten en muchas otras zonas de conflicto del país. El Senado citó a los ministros de Defensa, Agricultura y Transporte para que respondan por las violaciones de derechos humanos en el Catatumbo y por la negociación fallida del gobierno con los labriegos. Paul Bacarés, Telesur, Bogotá, Colombia.